El primer trabajo que Hércules tuvo que cumplir fue matar y desollar al león de Nemea, una bestia gigantesca con una piel imposible de atravesar, ni con hierro, ni con bronce, ni con piedra. Según algunos, el león había nacido de tifón, demonio nacido de dos huevos que Crono ofreció a Gea para vengarse de Zeus, el cual había matado a sus hijos los titanes. Hércules llegó a Nemea a mediodía, pero como el león había despoblado, todos los alrededores no encontró a nadie para que le informase, y además no vio ni una huella del animal. Hércules fue al monte Tretos y allí divisó al león, que volvió a su madriguera, todo manchado de sangre de su última víctima. Lanzó una bandada de flechas al animal, pero rebotaron en su densa piel sin herirle. El león se contentó con lamerse sus costillas mientras bostezaba. A continuación, utilizó su espada que se dobló como si fuese hoja de lata, y finalmente enarboló su masa y asestó tal golpe sobre el morro del león que éste entró en su cubil de doble salida, sacudiendo la cabeza, pero no de dolor, sino porque los oídos le zumbaban. Hércules, después de dar una triste mirada a su masa ya inservible, dispuso una red en una de las salidas de la cueva y entró por la otra, sabiendo que ya que ningún arma serviría contra el monstruo, lo cogió con los brazos y emprendió la lucha cuerpo a cuerpo. El león le arrancó un dedo, pero Hércules ya tenía cogida la cabeza, y en un último esfuerzo la apretó con tanta violencia que ahogó al animal. Durante cierto tiempo, Hércules se vio en una situación embarazosa porque no sabía cómo desollar el león, hasta que por inspiración divina le vino la idea de utilizar las propias garras del animal, afiladas como una navaja, y pronto pudo cubrirse con su invulnerable piel y hacerse un escudo. Utilizó la cabeza del león como casco, así relató el escritor Robert Graves La lucha de Hércules contra el león ¿Quién es Tifón? Es un monstruo mitológico nacido de la cólera de Hera. Recordemos que Hércules significa gloria de Hera. Tiene apariencia humana, pero sus dedos son cabezas de dragón, y la parte inferior de su cuerpo, desde la cintura hasta los tobillos, está rodeada de serpientes. Tiene alas, y de sus ojos salen llamas. Es de una altura gigantesca. Su cuerpo puede recubrir la mitad de la tierra. Simboliza las pulsiones instintivas irreprimibles, destructoras, la violencia emocional que lo devasta todo a su paso. El famoso león de Nemea es hijo de Tifón. Dicho de otra forma, fue engendrado por las fuerzas instintivas descontroladas descontroladas comparables a los fenómenos de la naturaleza y a los efectos de los cataclismos a los que nadie ni nada puede parar. Pues bien, el regente del signo Leo es el sol que representa la voluntad instintiva del individuo en la carta astral. El signo Leo es el lugar donde la voluntad del hombre, que revela su libre abedrío, puede tomar las fuerzas instintivas descontroladas, imprevisibles, respondiendo a sus necesidades vitales, a las leyes de la madre naturaleza, que crea y destruye, da y retoma, generan y regeneran permanentemente leyes que son también las del destino. El león devora a todos los habitantes de la región de Nemea, pues estos no han hecho un sacrificio. Simbólicamente, este hecho, causa del drama del que se produce esta leyenda, tiene un sentido concreto. No hay que dejar de hacer sacrificios a las fuerzas instintivas, pulsionales y emocionales que cada uno llevamos dentro, porque si no, corremos el riesgo de que se nos vuelva en contra, tarde o temprano, y encima más fuertes y más violentas. No podemos vivir sin ellas porque son vitales. Hércules no encuentra a nadie para preguntarle. Donde se encontraba el león, si rechazamos o inhibimos estas fuerzas instintivas, solo seremos sus víctimas, sino que nos confundirán. Ya no sabemos dónde se esconden, pueden sorprendernos, devorarnos o destruirnos en cualquier momento. Esto es lo que sucede con el orgullo y las actitudes tiranas que tiene el nativo de Leo. Hércules sorprende finalmente al león, pero no consigue vencerle con sus armas, arco, espada, mazo. Acaba por estrangularle en un cuerpo a cuerpo, en el que mata a la bestia. Las armas son evidentemente los atributos de los guerreros, y siempre se han considerado simbólicamente como los instrumentos del espíritu y del intelecto. Sin duda, porque gracias a su inteligencia, el hombre las creó. El arco y la flecha representan las ideas. La espada representa las elecciones, las decisiones, la justicia, y el mazo, el poder del conocimiento. Por eso, no es empleando estas armas frutos del espíritu, como el hombre puede vencer a las fuerzas instintivas, irreprimibles y violentas que están en él, sino confundiéndose con ellas, luchando cuerpo a cuerpo, utilizando sus propias armas. Tomando al león de Nemea con sus propios brazos, Hércules lo oprime, ejerce su dominio, su propia fuerza física contra él. Es así como le vence. Nos hallamos en presencia de un símbolo idéntico al representado en el onceavo arcano mayor del tarot adivinatorio, según qué mazo se utilice, que es la fuerza. Es el principio supremo al que todo nativo de Leo puede acceder o a lo que debe aprender de su signo. Únicamente la firmeza de espíritu creadora puede vencer a la fuerza física destructora. Una inspiración divina dicta a Hércules que utilice las propias garras del león para desollarlo. Con el fin de cubrirse con su piel invulnerable y hacerse un casco con su cabeza, una vez vencidas las fuerzas instintivas y pulsiones, entonces puede utilizar sus propias armas contra las mismas para despojarlas de todo lo que hacía invulnerable. Con su cabeza se hace un casco, símbolo de invulnerabilidad, pero también de invisibilidad. En este punto el hombre se ha convertido en dueño de sus instintos, pero también de su destino. Puede expresar su libre albedrío, es decir, su voluntad instintiva, sin temor a ser acosado, invadido, sumergido, ofuscado, devorado o destruido por los poderes de la gran diosa tierra, la madre naturaleza, puesto que ha cubierto su piel por lo que se parece a ella siendo él mismo.